Es por tío Hoy cantemos todos juntos Al flamante campeón Es por tío Con su hinchada Ya consigue ser campeón Porque fue desde el principio El mejor hasta el final Porque lleva los colores Rojo blanco sin igual Porque lleva los colores Rojo blanco sin igual Música Música Fuerza a fuerza los muchachos El triunfo ya llegó Qué felices todos estamos Ya tenemos al campeón Que ganaron los leones Con su guerra y balón Y gritemos todos juntos Esportivo campeón Y gritemos todos juntos Esportivo campeón Música Que hermosa es la copa Cuando está en nuestras manos Música 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 ¡Ecuartío!